Así descubrí a una mujer que se dedicaba al cambiazo en los aeropuertos de Colombia. Esta bandida, experta en el arte del coqueteo, aprovecha su apariencia física para acercarse a los hombres y así lograr lo que se conoce como el famoso cambiazo. Esta diáula ya tenía como objetivo a don Antonio, un hombre de 49 años de edad, viajero frecuente desde el Aeropuerto Internacional de Pereira. Esta mujer espera pacientemente a su mula, pues conoce cada movimiento de su víctima con exactitud, esperando a que su mula se ubique en un lugar cómodo para ella. Este hombre no sabe que tiene una bruja cerca, esperando hacer su mejor truco de hechicería, convirtiéndolo en su próxima mula. La mujer se le acerca con la intención de ganarse su confianza. Antonio, como un todo un hombre caballeroso, se presenta y acepta brindarle la ayuda a esta bandida. Luego de unos minutos, Antonio cae en la tentación e invita a tomar un café a la mujer, en la que partir de ahora se convertirá en su peor pesadilla. Llegan al café, lugar donde esta mujer aprovecha cada segundo, ganando aún más la confianza de su mula, esperando el momento preciso para su acto criminal. Es tan bueno el trabajo de esta bandida, que Antonio se dirige hacia el baño, abandonando su maleta por completo. Esta es la oportunidad perfecta para lograr hacer el cambiazo. Con mucha delicadeza y con tiempo de sobra, cambia la maleta. Antonio pasa a ser ahora una víctima más de estos delincuentes. La mula llega al baño y la bandida inmediatamente se despide, intercambian números de teléfonos y se va. Esta mujer demuestra una vez más la importancia de estar pendiente a todo, de no dejarse llevar por un cuerpo bonito, porque en muchos casos te llevan a la perdición. Antonio Inocente entrega la maleta a la aerolínea, sin saber que en esa maleta lleva más de 5 kilogramos de una sustancia prohibida de color blanco. Este hombre ha sido una víctima más, como millones de colombianos. Por eso, cuando esté en un aeropuerto, nunca pierda de vista su equipaje. Luego de pasar por varios filtros de seguridad, logra entrar al avión. Estos delincuentes son expertos en ocultar su mercancía, haciéndole compartimientos ocultos a los equipajes, cubriéndolos en papel carbónico para disimular su apariencia en los rayos X. Luego de un vuelo corto, Antonio llega a su destino, el Aeropuerto Internacional El Dorado, uno de los aeropuertos con los filtros de seguridad más grandes de Latinoamérica. Hoy, este hombre está de suerte. Su equipaje llegó como si nada. Ey, mi hermano. Hermano, hermanito, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Bien o no? Mucho gusto, hermano. Juan Rodríguez. Veo, hermano, lo que pasa es que yo tengo algo muy importante para decirle esta maleta suya. Sí, esa es su maleta. ¿Está seguro? ¿Está seguro que es su maleta? Sí, ¿y pasa algo más? No, hermano, lo que pasa es que yo tengo algo muy importante que decirle, mi viejo. Lo que pasa es que yo sé que esta maleta no es suya, mi viejo. Parce, vengo desde Pereira con mi maleta. Sí, mi viejo, pero yo tengo algo muy importante para decirle, a ver si usted me puede hacer para acompañarme en la salida. Yo le explico por qué yo sé que esa no es su maleta, hermano. Usted me puede acompañar un momentico a la salida. Parce, mire, esto está lleno de cámaras de seguridad. Yo no tengo ningún problema en demostrarlo hasta que está en mi maleta. Entonces me acompaña a la salida, yo le muestro algo. Vamos, pero es mi maleta. Listo, hágale, please. Venga, please, para acá, venga. ¿Hace cuánto compró usted esa maleta? No, ya hace días, yo viajo con ella. A mí me toca viajar mucho, pero he ido a Bogotá. A veces hasta dos veces en la semana. No tengo ningún inconveniente, no. No entiendo qué le pasa, pero esta es mi maleta. Listo, listo. Yo ya le voy a demostrar qué no es. Venga, para acá. Venga, para acá, mi viejo. Venga. Vamos a hacernos allí. Acompáñenme a la salida de allí. Tranquilo, tranquilo, venga. Acompáñenme acá. Bien, pues. Va para acá, mi hermano. Venga. Va para acá, mi viejo, venga. ¿Usted me dice, mi viejo, que esta maleta es suya? Parce, es mi maleta. Claro, es mi maleta. Acá dice su nombre y todo, ¿cierto? Claro. ¿Usted fue el que le hizo el cheque? Sí, claro, es mi maleta. Tengo para decirle, mi viejo, que usted tiene que estar más pendiente, tiene que estar más alerta de las personas que se le acercan a usted, que se le acercan a pedirle una dirección, a preguntar por cualquier cosa. Tiene que estar pendiente, hermano. Tiene que estar más pilas en los aeropuertos, en los buses, en cualquier parte, pa. Así sea en la esquina de su casa, tiene que estar pendiente de quién es la persona que se le acerca, mi viejo. Yo le voy a decir una cosa, venga. Yo le voy a decir una cosa, mi viejo, venga. Venga, 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 venga. Yo le voy a decir una cosa. Haga un favor. Ahora la maleta, mi viejo. Ahora la maleta. Ahora la maleta, mi viejo. Esto no es mío. Pues está, con eso son suyos. Esta ropa es suya, mi viejo. Eso es suyo. Mío, esto no es mío. Eso no es suyo, ¿cierto, hermano? ¿Cierto que no es su maleta? ¿Cierto que no? Eso no es mío. Bueno. Cierrela. Cierrela, mano. Cierrela, cierrela. Cierrela. Cierrela, mano. Cierrela, cierrela. Cierrela. Acá yo le explico una cosa, mi viejo. Acá yo le digo algo, viejo, venga, venga. Déjeme decirle que además de eso, mi parcero, usted hoy es una de las personas más afortunadas del mundo. ¿Por qué? Si me acaban de robar. Espere. Es que lo que usted le diciendo no fue un robo. Mío, usted está acá hoy en Bogotá. De milagro, mi hermano. Usted está hoy acá en Bogotá. De milagro, mi hermano. Resulta, hermano, que esa maleta, lo que en realidad trae. No, no creo. No, me robaron, me robaron la otra. No, mi hermano, eso no es un robo. Ustedes lo mandaron de mula. No, no puedo creer, parce. Parcilla, ¿qué hago yo si es...? Vea, mi viejo. El que hoy usted esté acá en el parado, mi viejo, de verdad que es un milagro, hermano. Que esa maleta haya pasado así como si nada es un milagro. Parcilla.